Hoy día vamos a conocer las opiniones de nuestros compañeros de la Escuela Pablo Neruda. ¿Cuál es tu alimento saludable y favorito? La ensalada. Mi alimento favorito es la manzana, la pera y el plátano. Mi comida favorita saludable es... La manzana. El brócoli. La manzana y el plátano. ¿Cuál es tu lugar favorito de la escuela? La sala de computación. La escalera que está al lado del kiosco porque se pueden hablar temas importantes. Buenas tardes, ¿cuál es tu lugar favorito de la escuela? Mi lugar favorito de la escuela es la biblioteca. Mi lugar favorito de la escuela es la escalera que está al lado del kiosco porque nadie nos paquea. Mi deporte favorito es fútbol americano. El básquetbol. Porque siento que es bacán saltar, tirar y además golpear a tus compañeros. La natación. Soy líder porque soy muy inquieta y me encanta estar haciendo piruetas. La natación porque me gusta todo lo relacionado con el agua. Mi deporte favorito es el ping-pong. Estar libre ya jugando en las mesas de ping-pong. Mi deporte favorito es el básquetbol. Me veo en el futuro como parvularia porque me gustan los niños chicos. Me veo en el futuro como abogada porque me gustan las leyes. Me veo en el futuro como... Azafata porque me gusta viajar. No sé, abogado, no sé. Siento famosa en cantante, en diseño y en cocinería. Me gusta Ariadna. ¿Cómo se dice si yo quiero irme a la fash? La fashera. Me veo en el futuro de la fash porque me gustan los aviones. Estas fueron nuestras opiniones. Síganos en nuestro canal de YouTube.